Música Antes de comenzar un tratamiento, es necesario que conozcamos las características básicas de los fármacos. Los medicamentos son sustancias con propiedades curativas que sirven para tratar o prevenir las enfermedades. Pueden actuar sobre la causa de la enfermedad o bien sobre los síntomas como el dolor o la inflamación y por último, actúan también en la prevención de enfermedades. Los medicamentos pueden estar compuestos de uno o varios principios activos que son los que ejercen el efecto curativo y de otros ingredientes llamados excipientes. La forma farmacéutica es la manera en la que se presentan los medicamentos para que éstos puedan alcanzar la máxima eficacia cuando se administran. Cada forma farmacéutica tiene su vía de administración. Entre las más habituales están los comprimidos, las cápsulas y los jarabes que se administran por vía oral, las pomadas y cremas que se aplican sobre la piel y los colirios por vía oftálmica. Otro tipo de presentación de los fármacos son las ampollas indictables que se administran a través de la piel y el músculo mediante inyección. También encontramos formas como los supositorios que se administran por vía rectal y los óculos por vía vaginal, entre otros. Los comprimidos y las cápsulas se han de tragar acompañados de un vaso de agua, salvo que nos indiquen que hemos de mantener el comprimido bajo la lengua hasta que se disuelvan o que podemos masticar. No se debe vaciar el contenido de la cápsula ni partir o triturar, sino consultarlo con el farmacéutico. Para aplicar los colirios o pomadas oftálmicas sobre el ojo, hemos de bajar ligeramente con un dedo el párpado inferior y una vez administradas las gotas del colirio, parpadear ligeramente. En el caso de las pomadas oftálmicas, hemos de mantener el ojo cerrado durante un minuto. Siempre debemos tomar el número de comprimidos, cápsulas o cucharadas de jarabe que nos indique el médico para cada toma y hacerlo con la frecuencia prescrita durante todo el periodo indicado. Además, es necesario respetar la duración del tratamiento, aunque desaparezcan los síntomas o nos sintamos mejor. Durante el tratamiento debemos respetar las condiciones de conservación de los medicamentos, normalmente en sitios frescos, secos y protegidos de la luz, salvo que se especifique otra cosa. Cuando finalice el tratamiento, no debemos guardar los medicamentos ante el riesgo de utilizarlos mal o que caduquen. No tire los medicamentos a la basura. Pregunte siempre a su farmacéutico. Él le informará sobre estas y otras cuestiones relacionadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!